Hola Pastor Flores, estoy muy contento. ¿Cómo te ha tratado esta ciudad? Una bendición. Los Ángeles es como el nombre, Los Ángeles. Como Los Ángeles me ha tratado, lindísimo. Muy agradecido, hemos tenido la oportunidad de ver a tanta gente preciosa, lindísimos hermanos, y compartir estos días pensando en Pentecostés, que ya viene y que esta versión será mejor que la del año pasado, sin ninguna duda. Así es. Y apuntará mucho mejor hacia el 2000. Amén. Así que estamos muy felices de poder venir. Gracias por su invitación, Pastor Flores. Qué bueno. Te dejo los micrófonos, querido Ernesto, porque siempre tú tienes palabra del cielo, palabra de Dios para este pueblo. Así que contigo está toda la audiencia que te está esperando con esa palabra que traes de lo alto. Gracias. La cámara son... Muchas gracias. Han habido muchos avivamientos a través de la historia. Muchos avivamientos. Y dudablemente, el centro, el eje de los avivamientos fue ese tiempo de Jerusalén, Pentecostés, con el que comienza la iglesia cristiana de todos los siglos. Ese evento lo recuerda el apóstol Pedro con tanta fuerza cuando inaugura la prédica dando cuenta delante de la ciudad de Jerusalén el porqué y las razones de todo ese extraordinario movimiento desconocido en ese instante para el pueblo de Israel. Y cita textualmente la palabra profética de Joel 2.28. Derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los hijos y sobre las hijas, y profetizarán. Y los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Esa palabra tremenda nos hace recordar los eventos extraordinarios que el Espíritu Santo ha producido a través de los siglos. Alguien dice por ahí que se llenó de llamas de fuego el corazón de los hombres que presenciaron ese evento y sobre los apóstoles y los discípulos. Descienden también las llamas de fuego, presencia de Dios, presencia del Espíritu, presencia gloriosa del Señor sobre toda la tierra. Pero han habido otros avivamientos, anteriores a ese y posteriores a ese. Avivamientos como lo que produjo el hallazgo del libro de la ley en los días del rey Josías. Es un hombre, es el rey. Y tal vez es el anónimo personaje aquel que hurgando entre las alas del templo descubre el glorioso libro de la ley. De pronto es Edras, son Nehemias, los hombres que a través de los siglos han producido esos avivamientos extraordinarios. Y sin ninguna duda uno de los grandes avivamientos de todos los siglos fue el monumental Elías. Ese hombre extraordinario venido de otros cielos y transportado también a otros cielos. El hombre que hace bajar fuego del cielo en el momento cumbre del Carmelo. En ese momento en que el pueblo debe decidir quién es Dios. Avivamientos profundos. Avivamientos extraordinarios que siempre nos hablan del retorno a Dios, del retorno a su palabra. Del retorno a la realidad eterna de Dios. Claro, no es fácil participar de un avivamiento y a través de los siglos han habido muchos avivamientos donde la iglesia cristiana ha recibido ese nuevo fuego del espíritu que le ha dado la capacidad de ser renovada con el paso del tiempo. Recordamos los avivamientos de la reforma año 1517. Nosotros los evangélicos somos herederos de la reforma y nos sentimos orgullosos de haber participado de ese gran avivamiento del siglo XVI. Y después en tiempos posteriores los grandes avivamientos en la época de Wesley en Inglaterra que llena de fuego todo el mundo conocido. Hasta los avivamientos del siglo XX, los avivamientos de comienzos de siglo en tantos países del mundo, incluidos los nuestros en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Que hace que las grandes misiones se extiendan y lleven el mensaje de Dios a tantas partes. Hoy en día nos preguntamos si en medio de este tiempo habremos de tener otro avivamiento. Y es la pregunta que recibo en todas partes, ¿vendrá el avivamiento? ¿Quiénes lo producen en el avivamiento? Nosotros. Son nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, nuestros ayunos lo que puede producir un avivamiento. Es el hecho que el pueblo se quebrante, es el pueblo el que de alguna manera detona el avivamiento del espíritu. O es Dios el que maneja esas circunstancias. Es interesante el planteamiento y no estamos aquí para hablar de estos laberintos de la teología, pero la pregunta es pertinente. Yo particularmente lo que creo es que Dios maneja los avivamientos. Los derrama independientemente de que la gente tenga o no tenga interés en ellos. El corazón del hombre siempre debe estar abierto y debe tener la capacidad de descubrir dónde surge el avivamiento. Pero como lo hemos dicho tantas veces en reuniones de líderes, los avivamientos modernos y todos los que vengan en el futuro estarán siempre relacionados con un hombre, con un personaje, con el instrumento que Dios levanta, con ese tipo de hombre que Dios va levantando a través de los siglos y que cada vez nos da la oportunidad de deslumbrarnos porque lo que Dios hace, lo hace siempre a través de un hombre y con un hombre. Por eso yo creo en el hombre del avivamiento, pero lo creo para cada país, para cada región del mundo, para cada continente. Y Dios está levantando en tantas partes de la tierra ese tipo de individuos. Un hombre con el carisma, con el don, con la unción, gloriosas, benditas y hasta extrañas manifestaciones del espíritu que nos deslumbran, que nos sorprenden, que nos sacan de nuestra fosilización de las cosas, que nos sacan de nuestra petrificación religiosa y eclesiástica y que nos sorprenden con la variedad de recursos que Dios tiene para sorprendernos y hacer su bendita obra a través de los siglos. El fuego y el viento recio del Espíritu Santo está soplando sobre el mundo entero y la gente se está convirtiendo al camino del Señor de manera gloriosa y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas cuando vamos por el mundo conociendo, caminando y viendo el hiperdesarrollo, el hipercrecimiento de las grandes iglesias a través del mundo. Pero nos sentimos deslumbrados también porque Dios nos está sorprendiendo y los recursos del Espíritu son tan extraordinarios, tan benditos, tan maravillosos que indudablemente nos quedamos paralogizados, sorprendidos, atónitos ante lo que Dios puede hacer y con el tipo de personas que Dios está haciendo su obra. Independientemente de eso, pensamos también en que la iglesia debe prepararse para los grandes avivamientos que están por caernos encima como una lluvia de bendición, de gracia gloriosa y tremenda. Sin embargo, pensamos en la iglesia, en lo de hoy, en cómo la gente confunde a veces los valores cuando hablamos de avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? El avivamiento no es simplemente una fiestecita del cielo, no es simplemente una farándula del reino. Dios no viene con un circo para divertirnos o como un mago para sacar desde dentro del sombrero conejos y palomas para sorprendernos por sus habilidades. Dios no está simplemente para hacer exhibición de sus dones o de sus poderes delante de los atónicos concurrentes a un circo religioso. El verdadero avivamiento es, en primer lugar, un retorno a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, con toda la vida. El avivamiento, el verdadero avivamiento no solamente produce gozo y alegría en lo que nosotros llamamos la iglesia, el pueblo de Dios. El avivamiento produce una profunda transformación en la historia, en el curso de la vida de las naciones, donde los avivamientos se realizan. Y a veces confundimos avivamiento con cierta etapa de despertamiento simplemente en la vida de una iglesia local, en un país o en una ciudad. Y a veces la gente se traslada de un lugar del mundo a otro para ver ciertos espectáculos religiosos o ciertos despertamientos espirituales que se producen de manera muy local. Pero el verdadero avivamiento tiene que producir una conmoción nacional y tiene que producir un despertamiento y un retorno a la justicia, un retorno a la verdad, a la honestidad de las naciones. Si el avivamiento no produce esos efectos en una ciudad o en un pueblo, en un país donde vive la iglesia, eso no es avivamiento. El avivamiento es arrepentimiento profundo, es una conversión a Dios, es un dramático retorno a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de la ley del Señor. Es un reconocimiento de la autoridad del reino de Dios en la vida personal de todos nosotros y en la familia, en la cultura de un país, de una nación, de una ciudad, de un pueblo. El avivamiento entonces adquiere una fuerza tremenda, trascendente a los límites y al perímetro sagrado de la iglesia y se transforma en una fuerza de...